Música What the fuck? Estaba ahí, corre, corre, ¿qué haces? ¿Qué cojones? What the fuck? Hostia, con el puto maletín Con el puto maletín de dinero La puta que le parió, ¿qué coño hace el retrasado mental? ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan tonto? Chavales, ¿por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan tonto, tío? ¿Por qué es tan tonto, tío? ¿Por qué es tan tonto? No me lo creo, no me lo creo Tío, gente, gente ¡Me arranco la polla! ¿Qué coño ha pasao? Fuck No, no, cuando entre Con Alisa, chicos Con Alisa, en plan Bonnie y Clyde, entramos al banco Yo sin ella no puedo entrar a un banco, chicos Yo sin ella no puedo entrar Yo me quedo fuera y cuando esté con ella Es un plan de pareja, chicos Yo no puedo hacer un plan de pareja con Juan Si se entera que he entrado con Juan a un banco Me deja, chicos, me deja Sí, no tienes pérdida Es un plan que tengo que hacer con ella Es como si voy con una amiga a la bolera Me dice mi novia ¿Qué haces, cabrón? Claro, no puedo Bueno, en verdad sí puedes, ¿no? Pero si ella quería ir justo a ese sitio Y vas, ¿me entendéis? Creo que eso ha llevado tu hermano Como no lo consigas Como no lo consigas te mato, te juro que te mato Me piro yo ¡Que vienen, que vienen! ¡Ay, aural, 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 aural Plo… ¿Lo hace mucho? ¡Oh, es chico! Soy vos Soy vos Soy vos Soy vos Oh shit Oh shit Te juro que creyera Lo seguían Te juro que creyera Lo seguían Te juro que creyera Lo seguían Voy a entrar Entro en 3, 2, 1 Entro, disparar ¿What? Vale, pero la dejo luego Pero Juan, ¿qué me estás haciendo? No es lo que parece ¿Cómo aprovechas que no está lisa, eh? Sí Digo, uy Hostia, que me corto la cabeza, bro César, ¿cómo se llamaba ella? No sé qué, era un nombre de mierda, ¿no? Va a ir apando o algo así Que parecía un chiste de estos De qué paja me he hecho ¿Cómo me toma la chuche? No sé, investigalo Este tiene más cosas que hacer Y si no te gustan, las vendes A ver, si este quiere Hola Hola ¿Quiere? ¿Quiere? Hola ¿Quiere? ¿Chuche? Eh, eh, ese no quería Hola ¿Tú quieres chuche que se queman? Porque a mí no me gustan ¿Quiere o no? Este, este ha querido uno Eh, eh, hola ¿Quiere chuche? Eh, eh, te las vendo Eh, eh, no, no, no quiere ¿Tú, tú quieres? Eh Oh, Dios mío Eh, eh, tampoco quiere Caballero, gracias por su ayuda Me llamo Luisito Salinas Claro, no tiene máscara Así que no, no puede enviarme ¿De quién? ¿De Raúl Salinas? ¿El alcalde? Sí, del alcalde Soy un bastardo Me llaman Luis Nieves ¿En serio? Vaya Sí Bueno, pues Si usted puede tirarse aquí Y utilizar sus servicios Sí, me encantaría Me grito Me encargo, perfecto Se prendió esta güeya Se prendió esta güeya Se prendió esta güeya Y va con maleta Optimus Prime Ah, este Es increíble Ah, por cierto Mirad lo que he aprendido Chicos, mirad Como se convierta en un camión Como se convierta en un camión Me hago una paja ahora mismo Si se Pero qué cojo Me cago en mi puta madre Espera, espera Optimus Soy Sam Tienes que venir conmigo Soy inmortal Dale, dale Soy inmortal Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que le den por culo Que le den por culo Sí, sí, que le den por culo Adiós, Rastafari Coño El charma El grito de mí El grito de mí Lleva a ver Rápido, rápido Que vienes Corre, cabrón Pero monta ¿Qué pasa? ¿Qué le he disparado? ¿Ha sido tú? Sí Ay, Dios Madre mía Ahora que quieres hacer ¿Cuál es tu plan, niño? Coraje 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 Eso, coraje Ahora es como coraje Agallas No me jodas Agallas Ey No dispares Agallas Vale, a ver si viene la policía ¿Te ríes? ¿Queréis saber cómo se llama Doraemon? ¿Queréis saber cómo se llama Doraemon en Puerto Rico? ¿Qué queréis saber de los otros chicos? ¿De los que me dan problema? ¿Entonces? Va, pues dime ¿Lo habéis dicho de ellos? Sí, 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 dime Visten de morado y azul Y se llaman la Purpe Lies La Purpe Lies Y están por forum Tienen armas Gracias, Jorosh Y